Daños materiales en un camión de transporte de personal, también en dos vehículos tipo sedán, dos pick-ups, una cuatrimoto, una lámpara de alumbrado público y cinco personas con lesiones leves resultaron de una múltiple colisión ocurrida alrededor de las 6.40 horas. El hecho de tránsito ocurrió en el crucero que forma la carretera que conduce a Ojos Negros y Circuito Oriente de la Colonia Guajito. Ambulancias de la Cruz Roja y bomberos en Senada trasladaron a los heridos a distintos hospitales para su revisión médica. Alrededor de las 9.30 horas por reporte de C4 que en la playa de Punta Viedra de la delegación de la misión se encontraba al parecer una persona flotando a la orilla del mar, motivo por el que se abocó la unidad. Al arribar oficiales confirmaron el llamado al visualizar el cuerpo de una persona de sexo masculino, al parecer menor de edad, flotando a la orilla del mar, por lo que se solicitó el apoyo de paramédicos por protocolo, quienes determinaron que carecía de signos vitales, al parecer por ahogamiento. Una persona muerta, daños materiales y tránsito lento fue el saldo de un brutal choque ocurrido la tarde del viernes en la carretera que conduce a Ojos Negros entre un pick-up y un camión de carga. La fatal víctima correspondió a un varón de entre 25 a 30 años, quedó sobre el asiento del piloto del pick-up con diversas lesiones en tórax, con el rostro desfigurado y atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina. A 10 años de prisión y al pago de una cantidad superior a los 13 mil pesos, fue condenado un hombre por resultar responsable del abuso contra una menor de edad en la colonia Piedras Negras. El juez dictó fallo condenatorio en audiencia de procedimiento abreviado contra Víctor Eduardo Lucero por resultar penalmente responsable del delito de violación equiparada en agravio de una pequeña de 13 años de edad. Purgará 28 años de cárcel un presunto integrante de una célula delictiva que opera en este puerto, y quien en 2020 asesinó a una mujer e hirió a otra con arma de fuego. El juez impuso una sentencia de 28 años de prisión a Eduardo Daniel Cervera Reguín por resultar penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Con información de periódico El Vigía, para El Amida TV, David Amos.